Con el Correo de los Minutos podemos tomar conocimiento de que habría sido a consecuencia, seis vecinos habrían sido lesionados a consecuencia de un enfrentamiento entre grupos antagónicos del mismo barrio, de los que ya lo tenemos identificados, y que este antagonismo, esta disputa, habría resultado como inicio de ejecución horas antes, aproximadamente en 13.30, cuando un joven Carranza Marcelo, con antecedentes, recientemente egresado de estar detenido por la modalidad motochorros, fue agredido con disparo de arma de fuego en Teniente Faría y México. Ese habría sido el punto de inicio y la cuestión fue en estado de ebullición y desencadenó en el enfrentamiento de estos dos grupos. En cuanto a la pluralidad de las víctimas, esa consecuencia de que estos delincuentes han utilizado para el intercambio de disparos que se hicieron en plena vía pública, armas de tipo escopeta, que cargan cartuchos con munición y por eso expande y dispersa la munición y por eso lo amuntado de las víctimas que lo sufrieron. ¿Las víctimas son todos vecinos de la zona del barrio? Son dos vecinos sobre Piedra Buena al 1500 y sobre Tierra del Fuego al 1500. Posteriormente, tipo 2 de la mañana, el personal de la subcomisaría de Villa Rosa logra la detención de dos hermanos, de apellido Martínez, que circulaban en un motovehículo y que portaban armas. Portaban una escopeta tipo recortado o pistolón del 28 y una pistola tala calibre 22. Estas personas están relacionadas por ser los agresores del hecho de Carranza, serían los agresores, está judicializado, han sido reconocidos.